Estoy segura de que Cristiane se droga. ¿Cómo dice? Está irritable, faltona, agresiva y ha perdido mucho peso. No saquen las cosas de quicio. Cristiane es adolescente. Cristiane está cambiada. Yo también me he dado cuenta. Yo conozco a mi hija. ¿De dónde voy a sacar el dinero? Que hay un tipo con calva y bigote. Por lo visto es cura. Le basta con que te desnudes. Nada más paga por verte. Hola, tesoro. Pero yo te dije lo que me había hecho, mamá. Pero él dice que fue un malentendido. No deberías tomarte las cosas tan a pecho. Luis te llevará mañana a una clínica. Lo mejor será que recibas ayuda profesional. Si papá se va, me quedo sola. Si me mata, también. ¿Qué mierda de familia es esta? Oye, ¿tienes algo para mí? ¿Heroína? ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? Yo sacaré bastante para nosotros dos. ¿Tú también te prostituyes? No. Eso es lo último. No podría hacerlo. ¿Veno? Veno se está ganando mil marcos la hora. Nosotras nos ganamos nuestra heroína. ¿Quieres pasarlo bien? También me lo trago. Sube al coche. ¿Tú también te drogas? ¡Cristiane, que abras la puerta! No, no quiero hacerlo. Pero estoy deseándolo. ¿Cómo quieres que te llamemos? Cristiane. Cristiane F.